Hoy es día de elecciones y todos los clickies tienen derecho a votar. Conectamos en directo con nuestra compañera Virginia, enviada especial a los colegios electorales. Buenos días, Virginia. Buenos días, Patricia. Sí, te recibo alto y claro. Y es que estamos en uno de los colegios que más actividad presentan en el día de hoy. Son muchos los clickies que quieren depositar su voto en la urna del programa. Y es que ahora vamos a hacer un pequeño sondeo entre el electorado, aunque sabemos que el voto es secreto. Feliz día de la fiesta de la democracia. Es una urna para nuestras elecciones clickies. Simplemente tienes que coger una papeleta, como la que yo te voy a dar, uno de estos rotuladores de diferentes colores. Y aunque vosotras creo que no tenéis edad para votar en las elecciones de verdad de la buena, pues no os preocupéis porque para eso están las elecciones de click. Yo le voy a hacer nuestras preguntas de nuestras elecciones particulares para que usted vaya apuntando en su papeleta. Hay tarjetas para todos, todo el mundo quiere votar en click. ¡Qué algarabía, qué alegría! ¿A quién quieres más? ¿A papá o a mamá? ¡A mamá! A los dos igual. ¡Ay! ¡No llamo señora! ¡No! ¿Este puede poner a los dos? Sí, puedes poner a los dos. ¡A los dos! Tú eres una bienqueda, ¿eh? Sí, 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 sí. ¡A mamá! ¡A mamá! ¡A los dos! ¡A los dos también! ¡Mami, tío! A papá. Saludo, mami. Yo a mamá. Yo igual. ¿Héroes del silencio o niños del Brasil? Héroes. Va, héroes del silencio. Por lo menos son de aquí. Sí, y niños del Brasil también, ¿eh? Héroes silencio. ¿Qué es eso? Héroes del silencio. Bueno, otro beso desde aquí, Santy Rex y compañía, que aunque la gente no recuerde, nosotros os queremos. ¡Votad! 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 ¿Los dos a la vez? Sí. ¡Arijo! Ahora otra pregunta que debéis contestar. ¿Playa o montaña? ¿El qué? ¿Playa o montaña? Playa. Playa. Dos votos para la montaña. ¡Montalla! Una montaña. Vale, vota eso también. ¿Por qué abogas? ¿Por la raya o por la circunferencia? ¿Raya? Raya. Ah, vale. Por la raya. Circunferencia. Qué vicio tienes condenado, ¿eh? Nada que ver. ¿Cuál es vuestro programa de televisión favorito? Click forever. ¡Ah, sí! Vale serie. No, tienes que decir otro porque son unas elecciones libres, pero no tanto. Me lo pone un poco difícil. Es click. Un click, muy bien. ¡Click! ¡Click! ¡Qué ilusión por votar! Cuando sean mayores se les pasará seguro. ¡Me voy de aquí! ¡No! 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 A pesar del estrés es momento de hacer recuento de votos. Este vota a click, sí. Los Simpsons, este no vale. Click, sí. Avispa, si tomate, no vale. Este vota a click. Tres votos para click, click. Ganarán las elecciones. ¡Y va a escuchar! ¡No! Creo que me han robado el bolso entre tanto tumulto juvenil. Pero bueno.